Este señor Tomás Cerón, ¿cumple una función pública hoy en día? ¿Cuál función? ¿Y qué ha pasado con las investigaciones de la actuación del señor Tomás Cerón? El propio visitador de la PGR llegó a la conclusión de que hubo diversas irregularidades. Si no me equivoco, con las fechas, el día 28 y 29 de octubre, la ida al río San Juan, aparece una bolsa plástica. Al otro día, los retos de Alessandre Mora, si no me equivoco, son encontrados en una bolsa plástica, son muy parecidas en los dos días. Sale con un detenido que tenía, se me olvidó cuántas lesiones, 40 lesiones corporales. Entonces, ¿qué ha pasado con Tomás Cerón? Con la investigación de su responsabilidad aparente por lo que sería la obstrucción de la justicia. sigue haciendo declaraciones públicas, apoyando una versión físicamente imposible y descartada de forma tajante y definitiva por el GIEI.